No vuelvas a besarme de esa forma que lo hiciste ayer Ni vuelvas a tocarme de ese amor que me hace gritar Porque yo siento todo, porque lo quiero todo No vuelvas a decirme esas cosas que dijiste ayer Ni vuelvas a abrazarme y adorar de ese modo así Porque me vuelvo loco, porque me siento loco Porque si volvés a hacerlo voy a quedar pegado a vos Voy a querer todo de vos, voy a dejarlo todo por vos Y tengo miedo, tengo mucho miedo Porque si volvés a hacerlo voy a quedar pegado a vos Voy a querer todo de vos, voy a dejarlo todo por vos Y tengo miedo, tengo mucho miedo No vuelvas a acercarte insolente sin dejarme hablar Y vuelvas a mirarme sin importarte con quien estoy Porque si volvés a hacerlo voy a quedar pegado a vos Voy a querer todo por vos, voy a dejarlo todo por vos Y tengo mucho miedo, voy a dejarlo todo por vos Y tengo miedo, tengo mucho miedo Y tengo miedo, tengo mucho miedo Porque si volvés a hacerlo, voy a querer todo por vos Porque si volvés a hacerlo voy a quedar pegado a vos Voy a querer todo por vos, voy a dejarlo todo por vos Voy a dejarlo todo por vos Y tengo miedo, tengo mucho miedo No, no, no